Compañeras, la verdad que me genera una emoción muy, muy grande. Hace cuatro años estuvimos en este mismo lugar y estuvimos junto a los jóvenes de la Escuela Meda 8. Hoy la veo a Gabriela, con los organismos de derechos humanos, la Comisión de la Memoria, el Zona Norte, el Zuteba, la CTA con Diana, Rolvaldo, Viviana. Están los compañeros de las organizaciones también, nuevas organizaciones que se han constituido en estos cuatro años. Están los compañeros de Colina, de la agrupación de la Corte de Cartenesco. Están los compañeros de la Juntú Sindical también, la JP de San Fernando. La verdad que lo único que puedo decir es gracias, gracias al pueblo de San Fernando, que conmemora, recuerda y valora la lucha de los 30.000 compañeros desaparecidos y en este caso la lucha de mis padres, de Maver Lucía Fontana y de Pedro Lablunda. Quiero agradecer la presencia también de muchos compañeros y compañeras. de San Fernando y no solamente de San Fernando, quiero destacar, acá está el compañero Walter Abarca también, un fuerte aplauso. Distintos compañeros y compañeras que se han acercado, mis compañeros de militancia, luego Martín, Laura, Jorge, Carlitos, bueno, para mí está el amor de mi vida también, la compañera, y bueno, yo creo que lo más importante es el recuerdo, la memoria, que la memoria sea activa y que esa memoria la podamos transformar en lucha, en acción y transformación. Este es un legado, el que estamos teniendo hoy, es el legado de Néstor Kirchner, compañero y compañera, es el legado de poder reencontrarnos con nuestra verdadera historia, con nuestra historia, bien lo decía Diana recién, nos habían robado nuestra identidad y nuestra historia, años de lucha de compañeros y compañeras que dieron la vida, y hoy los conmemoramos, les decimos presente, les decimos que esa lucha no fue en vano, de que esa lucha de compañeros del campo nacional y popular, hoy es parte de nuestra lucha, hoy es parte de nuestra militancia, por eso con Viviana decidimos hacerlo justamente este día, gracias Viviana, gracias Obaldo, hoy es importante porque esta placa se institucionalizó, se institucionalizó, es decir, esta placa no se va a sacar nunca más de este lugar, esta placa es parte de la identidad política del pueblo de San Fernando, el presidente de un centro de estudiantes, jóvenes, muchos jóvenes, que se están reencontrando con la política, que entienden a la política como una herramienta de transformación para las mayorías populares, para las mayorías populares. Hace cuatro años cuando estuvimos acá, hicimos esta conmemoración cuando se cumplían 30 años de la desaparición de mis padres, y lo hicimos también en un contexto muy particular, muy particular, fue cuando estábamos dando la discusión de la renta agraria en la Argentina, cuando estábamos discutiendo aquella resolución 125. Lo recuerdo en el aroma también porque estaba el humo de los campos incendiados, de los antipatrias, que no querían y no quieren un proyecto para las mayorías. Y en ese contexto lo recordamos con los estudiantes, con los trabajadores, con los baldos, es decir, con el municipio presente, con el Estado presente. Así que hoy es esto, un pasito más en la institucionalización, es un paso más en la memoria, es un paso más en la lucha, con la historia y con la memoria como bandera para adelante. Yo nada más puedo decir gracias, yo fui un vecino de esta ciudad, viví con mis padres en este edificio, en el piso noveno de la calle Constitución, en el 1200, es una calle, un lugar y una localidad que es parte de mí. Yo el otro día cuando charlábamos en mi oficina con Viviana, le mostraba que en mi documento figura San Fernando, yo vivía en Mar del Plata toda mi vida, la familia, como bien contó Viviana, y Viviana la familia que me lleva, que me adopta en este lugar, me cría en Mar del Plata. Y hace unos años nada más pude asumir mi plena identidad, como bien lo decía Diana, porque si bien las abuelas a mí me localizan en el año 84, yo recupero mi historia a los 22 años, y es a los 31 años que decido ir por mi verdadero nombre, ir por el deseo de mis padres, ir por mi verdadera identidad. Y eso lo dice ahora a mis padres, a Mabel, a Pedro, y fundamentalmente a una persona, y con esto quiero terminar, a esa persona que nos devolvió la felicidad al pueblo argentino, a una persona que fue un transgresor, gracias Néstor Kirchner.